Amigos, bienvenidos a USA en Español. El Congreso de los Estados Unidos está a punto de tomar una decisión que va a afectar y dañar la economía de todo el país y afectará de una forma muy negativa a todo el pueblo americano. Quédense hasta el final del video para que conozcan detalles de esta noticia, lo que está ocurriendo en Washington con esta decisión que pone al presidente Biden entre la espada y la pared y al parecer no sabe cómo responder. Recuerden suscribirse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos podamos estar informados. Pues comenzamos, amigos, y les cuento el día de hoy. Les traigo una noticia muy importante para todo el pueblo americano que se encuentra preocupado por el estado de la economía en el país. Como si fuera poco, recordemos, estamos sufriendo todavía la embestida de la inflación que todos los días amenaza el bolsillo de todas las familias americanas. También continuamos sufriendo las consecuencias de esta terrible pandemia que tanto daño le ha hecho al país. Y ahora, como si fuera poco, las perspectivas de un posible cierre del gobierno ha crecido el día de ayer miércoles, cuando un pequeño grupo de republicanos conservadores exigió un voto para desfinanciar el mandato de vacunación del presidente Biden a cambio de dejar pasar una medida de financiación provisional antes de la fecha límite que vence el día de mañana a la medianoche. Fíjense lo que está ocurriendo. El Congreso tiene que aprobar el presupuesto. La fecha límite es mañana viernes a la medianoche antes de que el gobierno se quede sin fondos y justamente tenga que cerrar obligatoriamente. Los republicanos, algunos de ellos están diciendo no vamos a permitir que ustedes aprueben ese presupuesto si el presidente Biden no elimina el mandato de vacunación que tiene en este momento en el país. Está entre la espada y la pared. El gobierno federal no saben qué hacer realmente en este momento y lo que se avecina si esto llega a ocurrir va a ser lamentablemente un caos económico para el país porque recordemos que cada vez que se cierra el gobierno no son los políticos los que sufren. Los que sufren principalmente son el pueblo americano y los trabajadores que tanto luchan por sacar adelante a sus familias. Los republicanos temen por su parte que los conservadores del Senado incluyendo al senador Mike Lee republicano por el estado de Utah, al senador Roger Marshall republicano por el estado de Kansas. Va a retrasar el acuerdo de financiación del gobierno durante algunos días en una maniobra que pudiera ser un boomerang en su partido, al igual que una estrategia similar para utilizar una medida de financiación del gobierno como palanca para detener la implementación de la ley de cuidado de la salud a bajo precio, mejor conocido como Obamacare. Sus caras que recordemos ocurrió hace ocho años y lamentablemente lo que ocurrió en esa oportunidad fue que como dicen por ahí les salió el tiro por la culata quisieron hacer más y terminaron haciendo menos y perjudicó en una manera bastante fuerte en las elecciones al partido republicano en ese momento y es que lo que ocurre es lo siguiente que cuando hay un cierre del gobierno cuando el gobierno federal se ve obligado a cerrar recuerden ustedes que hay una ley que obliga a seguir pagándole el sueldo a los políticos los congresistas continúan cobrando su sueldo los senadores continúan cobrando su sueldo es más por ley que hay en el país ellos no pueden negarse a cobrar su sueldo pero lo que pasa la otra cara de la moneda es que cuando cierran el gobierno los que si no van a cobrar su sueldo son todos los empleados federales del país porque el gobierno no puede seguir emitiendo cheques emitiendo los pagos van a mandar a todo el mundo para su casa justamente sin el derecho al salario y al final de cuentas como siempre lo digo las consecuencias y los platos rotos los paga siempre la gente y no los políticos en Washington quienes son en definitiva quienes toman las decisiones y que meten al país en este desastre político no hubo un acuerdo total eso es totalmente seguro así lo dijo el presidente del comité de política republicana del senado el senador Roy Blunt republicano por el estado de Missouri así lo dijo después de que los senadores republicanos debatieron en un almuerzo el día miércoles si usar un posible cierre como palanca dijo el senador creo que los cierres casi nunca funcionan muy bien lo que pasa es que hay algunos senadores que como yo siempre lo digo ponen por delante sus intereses políticos sus intereses partidistas y sus intereses electorales recordemos que el próximo año hay elecciones en el congreso y senadores ponen por delante estas prioridades en lugar de poner por delante al pueblo americano quien en definitiva son los que sufren estas medidas económicas que van a tomar posiblemente para el día de mañana a la medianoche pudiera producirse un cierre si el senador lee si el senador marshall y si otros senadores republicanos de ideas afines se oponen a las solicitudes para acelerar el procedimiento de la sala para permitir que el senado apruebe cualquier proyecto de ley de financiación del gobierno que provenga justamente de la cámara de representantes el congreso debe actuar antes de la medianoche del día viernes para evitar este cierre que pone en jaque la economía del país la estabilidad laboral el salario de los trabajadores federales que tenemos millones en todo el país y que se van a ver afectados si esta medida se lleva a cabo mi punto es que vamos a obtener la votación sobre esta aprobación del presupuesto para la próxima semana de todas maneras sin ningún daño colateral político así lo dijo el senador mike brown republicano por el estado de indiana después del almuerzo del miércoles casi todo el mundo está de acuerdo conmigo inclusive los compañeros republicanos de estos senadores que mencioné anteriormente ellos coinciden que prácticamente esta medida es una tontería política que algunos de sus compañeros quieren realizar para prácticamente sabotear al gobierno federal y sabotear justamente el presupuesto del país y como ustedes me conocen desde hace tiempo ustedes saben que yo critico tanto a los republicanos como a los demócratas cuando tengo que criticar trato de ser lo más objetivo posible para traerle al país la verdad de lo que está ocurriendo en este momento por otra parte del senador ted cruz republicano por el estado de texas quien por cierto se encuentra aliado con estos dos senadores que mencioné anteriormente él dijo que pudiera permitir el avance de la ley si se pudiera enmendar con 51 votos creo que esto sería una muy buena resolución para el país así lo dijo el senador ted cruz por cierto siempre recibo mensajes de personas que me preguntan y me dicen pero por qué cada vez que habla del senador ted cruz coloca una foto de él con una maleta en el aeropuerto pues la respuesta es muy sencilla porque a mí me gusta recordarle a todo el pueblo americano y en especial a mis amigos que viven en el estado de texas que cuando el estado de texas sufrió una de las peores tormentas que ha sufrido en la historia de ese estado recordemos cantidad de nieve que no habían vivido en el pasado jamás se quedaron sin electricidad la gente se estaba quedando sin agua potable las personas sufriendo todos los días para poder subsistir de esa calamidad este representante del estado de texas el senador cruz en lugar de ir a trabajar por su gente y buscar soluciones para tratar de atender la gravedad que estaba ocurriendo él decidió simplemente irse al aeropuerto escapar de la tormenta de frío e irse para méxico a pasar unas semanas en méxico con su familia fue identificado el día que estaba viajando por supuesto a los pocos días decidió regresarse por el escándalo que había en ese momento en los medios de comunicación en el país por otra parte el líder de la mayoría del senado el senador shock schumer sin embargo advirtió del caos y los conservadores toman como rehén el proyecto de ley de financiación del gobierno y si no permiten avanzar esta votación que tiene que ocurrir antes de la media noche del día de mañana viernes nuestros colegas republicanos pueden trabajar con nosotros para hacer avanzar el proyecto rápidamente a través de la cámara o pueden participar en tácticas para obstruir que harán que el cierre del gobierno sea casi una certeza para todo el país y aquí tienen que medir los beneficios políticos que va a generar pero también el perjuicio político que va a generar esta decisión estos senadores republicanos van a terminar haciendo menos de lo que ellos quieren hacer porque para las próximas elecciones el gobierno pudiera justamente decirle al pueblo que por culpa de estos senadores fue que ellos tuvieron que cerrar el día de mañana la mecha está encendida y debe apagarse antes del viernes a la medianoche así que existe ese sentido de urgencia así lo dijo el congresista richard neal demócrata por el estado de massachusetts y presidente del comité de medios y arbitrios de la cámara pero el punto que creo que vale la pena señalar aquí la cámara de representante ha hecho su trabajo por lo que solo estamos esperando la acción del senado y es que ese es el gran problema que existe que en el senado de los eeuu son expertos en muchas cosas excepto en resolver los problemas del país ellos son expertos en retrasar las decisiones son expertos en entrar en conversaciones interminables son expertos también en crear controversia política pero lamentablemente cuando tienen que aprobar las leyes que necesita el país al parecer se les olvida cómo hacer ese trabajo amigos información importante recuerden suscribanse a usan español denle clic al botón de like enciendan la campanita y compartan este vídeo para que todos estemos informados muchas gracias y hasta una próxima oportunidad gracias